The Wild Project A la gente mayor, ten un poco de solidaridad Así que lo primero que pido aquí en esta sección del podcast The Wild Project número 3 Es que haced caso a las autoridades y quedaros en casa lo máximo posible Evitad contacto con desconocidos Mira, yo este estudio lo tengo al lado de mi casa Si lo tuviera muy lejos, no sé qué haría, ¿eh? A lo mejor cancelo el podcast, a lo mejor lo hago desde mi casa Ya me lo pensaría Me gustaría seguir porque creo que también es importante que Ya que estáis muchos en casa, pues esta función que tenemos la gente Que hacemos contenido online Hostia, seguir entreteniéndoos Seguir dándoos información Seguir un poquito con la rutina Porque imagínate ya si no es que nos pegamos un tiro todos Si no hay contenido un poco novedoso Porque ya seguramente habréis revisitado muchos vídeos de mucha gente Pues es interesante que tengáis cosas nuevas Entonces, intentad evitar contacto con gente nueva Si podéis, si tenéis mascarilla, guantes Que no os dé vergüenza Que no sois unos frikis por ahí con mascarilla y guantes No se va a reír nadie de vosotros Si tenéis la mala pata de que Vais al supermercado A comprar un poquito de pan Lubricante, lo que queráis Y el dependiente no lleva la máscara Y tenéis la puta mala pata Que es un paciente casi asintomático Que no está diagnosticado Y al hablar Suelta un microorganismo Suelta un microsaliva Pimba por ahí, buenas tardes Y os entra dentro por no llevar la puta máscara Que por supuesto puede entrar igual Porque pueden entrar las mucosas de los ojos Bueno, pero hay menos riesgo Por lo tanto, si salís Que no os dé vergüenza Yo por ejemplo, tengo una putada Y es que tenía una máscara De mierda Porque me compré una de mierda Pensando que iría bien Y se me ha roto la tira Entonces ya voy a mirar de mañana Comprar una Ni que sea online Ni que sea por internet Porque la mía se me ha roto Y me jode bastante Porque yo sí que, bueno Prefiero tomar estas medidas Y soy un chulo Y soy un tío muy echado para adelante Y no me da vergüenza No me da vergüenza ir con mascarilla Y creedme que yo tengo miedo de pocas cosas Y por desgracia Me he pegado mil veces Y muchas cosas me dan igual Y no me siento mal Poneros la mascarilla Que no cuesta nada ¿Vale? Luego, tema del pánico Del coronavirus ¿Cuál creo yo que es la clave De que estemos viviendo En algunos casos Una situación tan caótica Y con tanto miedo Y con tanto pánico? Hemos hablado antes Con Javier y Lele Y nos decían Que ellos tenían mucho miedo Porque ellos han vivido ya Situaciones muy similares Como el SARS Que fue una enfermedad Peor Que el coronavirus Mucho más mortal Creo que el SARS Sí que estaba realmente Cerca del 10% De letalidad Que es una barbaridad Para una enfermedad así Que se contagia rápidamente Es una barbaridad Creedme Y ellos tienen miedo Porque han vivido Situaciones similares ¿Pero qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en Estados Unidos? Yo creo que hay miedo Hay pánico Porque es algo completamente nuevo Eso que comentábamos antes Con Javier Que Es como una película Yo me siento Como que no es real esto Imaginaos Yo hoy tenía pensado Hacer un podcast Totalmente diferente Tenía un invitado preparado Mi realizadora Que está aquí conmigo Que es la que La que cambia de cámara La que lo hace todo Hostia Todo anulado Voy por las calles Casi no hay nadie Aunque hay más movimiento Del que me esperaba Lo tengo que reconocer Es una sensación de película De película Y yo creo que Gran parte del miedo Y ahora está hablando El psicólogo Que hay en mí Bueno, el psicólogo Lo que hay en mí no Yo soy licenciado en psicología Aunque no he ejercido Siempre lo digo Siempre doy la puntilla Porque es verdad Nunca he ejercido Pero bueno Tengo mínimos conocimientos Por mi licenciatura Yo creo que los seres humanos Tenemos muchísimo miedo Al cambio Y tenemos muchísimo miedo A lo nuevo Y esto es una cosa instintiva Forma parte de nuestro espíritu De supervivencia De nuestra parte más primaria La parte que tenemos En la amígdala cerebral Esa parte de animal Que aún tenemos Porque somos putos animales Esa parte de que el cambio No nos gusta Porque el cambio Trae sorpresas Y las sorpresas Pueden traer peligros desconocidos Y ahí es donde Nuestra supervivencia Está totalmente en peligro Entonces yo creo Que todo lo que es Una situación nueva Aunque sea una cosa controlada Como estar en casa De puta madre Con electricidad Con agua Con internet Con películas Con libros Nos da miedo Nos da pánico Y luego está el tema del virus Que mucha gente Está exagerando lo que es No tenemos que exagerar tampoco Repito Esto no va a acabar con nosotros Esto casi no mata Pero si eres vulnerable y mayor Cuidado Pero casi no mata A un gran porcentaje de la población Vamos a Vamos a desdramatizar un poco Pero también vamos a decir que Para evitar que esto vaya más Tenemos que portarnos bien Pero creo que el pánico El gran pánico Viene porque esto es algo nuevo No estamos acostumbrados Y al no estar acostumbrados Pasa lo que pasa Otra cosa que quiero comentar De la cuarentena Ya os aviso Esta cuarentena va para largo No van a ser 15 días Imposible Porque llevamos ya Dos, tres días Con la cuarentena Y en España Casi somos 10.000 Cuando empezó la cuarentena Si no me equivoco Éramos Éramos Yo no estoy infectado Pero eran 4.000 infectados Habían 4.000 infectados ¿Qué quiero decir con esto? Que esto va para largo Chicos, chicas Paciencia Paciencia Y yo espero que el gobierno Cierre según que trabajos Trabajos que pueden comportar Una afluencia masiva de personas Como pueden ser fábricas Como pueden ser según Qué tipo de Trabajos De entretenimiento Donde haya mucha gente Porque al final yo aquí Estoy solo como la una Y a lo mejor Si la semana que viene La cosa está bien Puedo contactar con algún colega Que no tenga nada Y estamos los dos solos Sin ningún tipo de enfermedad Quizás me atrevo a hacerlo Pero seremos dos personas Pero claro Un plató de televisión Donde hay al mínimo 25 personas No sé Hasta qué punto O una radio Donde hay también mucha gente No sé hasta qué punto Esto se tiene que parar O no Ya No quiero decir que sí Pero bueno Tengo mis dudas Pero lo que está claro Es que No van a ser 15 días Yo tengo Mi opinión Mi cálculo Sin ser experto Viendo lo que ha pasado en China Yo creo que mínimo 30 días Van a haber 30 días De cuarentena Mínimo Es mi opinión De no experto ¿Vale? Estoy diciendo Lo que yo Comparando y viendo Creo que va a suceder Seguramente Con 25 O con 22 Ya sería suficiente Pero aquí Prefiero Que nos pasemos De cautos Que no Que vayamos a los chulos A los Bueno Ya no hay muchas enfermedades Ha bajado la curva Venga a toda la calle Venga cabrones Viva el Barça Partidazo En las gaunas No No Prefiero Pecar De cagao Y que esto no se alargue Tres meses más A estar Dos semanitas En casa Extras Y cerrar Antes El tema Más Historias De la cuarentena